Y los constructores del plan parcial que se desarrolla en el sector de Ciudad Primavera Occidente de Medellín aseguran que pese a que hace más de dos años fueron entregados varios de los proyectos de vivienda, todavía no han podido hacer la conexión final del acueducto y alcantarillado de esa zona. Situación que los tiene muy perjudicados porque todo el costo del servicio de agua los siguen asumiendo, pagando hasta 9 millones de pesos mensuales por un servicio que ya debería ser cobrado a cada usuario. Para los constructores del plan parcial de este sector del occidente de la ciudad el problema es cuestión de interpretación. Para nosotros red matriz como constructor es la que yo me voy a conectar a la red que ya tiene PM para poder dar a mi proyecto, pero es una red que básicamente está cerca del proyecto y todo. Una red matriz para ellos, para empresas públicas, trata de una red que supuestamente es desde el sitio donde captan el agua hasta el tanque donde reparten el agua a todo mundo. Y mientras se busca un término común a las partes, los constructores asumen un sobrecosto de hasta 9 millones de pesos mensuales que aseguran no les corresponde. Todo ese consumo lo estamos asumiendo nosotros como una red provisional de obra y a nosotros nos la cobran como un costo industrial. Entonces todo eso lo estamos asumiendo tratando de que el propietario o la comunidad nos reembolse solamente lo que ha consumido a través de un medidor, un macromedidor que colocamos en cada unidad. Por ahora los constructores esperan que los planos de la construcción del acueducto sean auditados por EPM para por fin terminar un proyecto entregado hace dos años.